Bienvenidos, en esta clase vamos a agregar la dependencia de Spring Security en nuestro POM XML. Básicamente son dos, la primera es la dependencia principal de Spring Boot Starter Security y la segunda es la integración con Timelift, porque vamos a tener un par de directivas de atributos en las vistas con Timelift para chequear, para validar la seguridad. Por ejemplo, si el usuario está autenticado, si pertenece a tal rol o a tal roles, en fin, para ocultar o mostrar componentes en nuestras vistas. Bien, vamos al POM. Dentro de Dependencies vamos a agregar estas dependencias. Por ejemplo, debajo de Spring Boot Starter Web o en realidad en cualquier lugar, puede ser al final, al principio o acá, da lo mismo. Bien, Dependencies. Vamos a tener también un Group ID, como siempre. Y también un Artifact ID. Vamos a copiar, porque son dos. La primera es del Core de Spring Boot Starter Security. Pero siempre el Group ID es el mismo. Acá lo tenemos, en todas las dependencias de Spring Boot de cada componente. Or Spring Framework.Boot. Tenemos que tener esta dependencia. Entonces, la copiamos y la pegamos. Y la segunda. Spring Boot Starter Security. Tal como lo tenemos con Web, con Timelift, con JPA, con Data JPA. También vamos a tener Security. Bien, y la segunda dependencia está relacionada a la integración con Timelift. Por lo tanto, vámonos a la página de Timelift. Timelift.org. Nos vamos a Download. Y acá aparece la configuración de Maven y Gradle. Necesitamos Spring Security Integration. Está la versión 3 y la 4. Pero en realidad, necesitamos la 5. Porque con la última versión de Spring Boot, requiere la versión 5 de Spring Security Integration. Y como estamos trabajando con la 2.1.3 o .4 o superior, necesitamos justamente la 5. Entonces, acá tenemos Spring Security 4 Integration. La 5 no aparece. Así que vamos a copiar la 4. Acá tenemos el Group ID. Copiamos. Org Timelift.Extras. Lo copiamos. Y lo pegamos en el Group ID. Lo pegamos. Perfecto. Nos vamos al Artifact ID en la versión 4. La copiamos. Y la pegamos acá. Pero bien, como estamos con la 2.1.4. Tenemos que cambiar a la 5 acá. Porque si guardamos, acá nos marca un error. No la encuentra. Y es por la versión. Entonces, como decía, la 5. Ahí sí. Guardamos. Y desaparece el error. Y, bueno, vamos a ordenar. Y ya tenemos configurado Spring Security en el POM XML. Ahora, solamente para probar, porque en realidad no es necesario que lo hagan. Vamos a ejecutar. Se fijan, ya tenemos Spring Security configurado. Ahora, cualquier ruta de nuestra aplicación va a pedir el login. Autenticarnos. Entonces, a partir de la próxima clase, tenemos que crear nuestra clase de configuración de Spring Security. Para crear nuestros usuarios con los roles. Y también crear las reglas de acceso a cada ruta. A las rutas de los controladores, de los recursos, en fin. Vámonos al navegador. Por ejemplo, si nos vamos a listar. Automáticamente pide iniciar sesión. Ya está configurado. Ahora, tenemos que personalizar, configurar nuestros accesos. Nuestras rutas. Algunas van a ser privadas. Otras van a ser públicas. Otras requieren autenticación. Y también que el usuario tenga determinado rol. O roles, en fin. Y crear nuestros usuarios. Pero bueno, continuamos la próxima clase. Nos vemos.